Por fin, ya era hora, ya tenemos AirDrop para usarlo entre Android y Windows Menos mal, año 2023, es que es infumable que no lo tuviésemos disponible Y esto es gracias a Google y su tecnología NearbyShare Que te voy a explicar qué es, sobre todo cómo podemos instalar esto de forma sencilla Y es que tiene sentido, hoy en día transferimos muchos archivos Yo utilizo un montón AirDrop porque estoy constantemente grabando, transfiriendo al Mac, al iPhone, etc Y necesitaba algo así en Windows y en Android Está en beta, funciona bien, podría hacerlo mejor, pero creo que mola mucho para ser un primer paso En primer lugar, antes de todo, ¿qué es NearbyShare? Pues básicamente es una tecnología desarrollada por Google de transferencia de archivos de forma rápida Utiliza el Bluetooth Low Energy o la conexión Wi-Fi o incluso los datos Pero realmente el sistema va a seleccionar la conexión que mejor se adapte a las necesidades del momento Para transferir los archivos de forma muy veloz Podemos enviar vídeos, PDFs, fotos, carpetas, lo que nosotros queramos Y seguramente lo habréis usado ya entre dispositivos Android Funciona la verdad que bastante bien Esto viene por defecto en Android Te voy a enseñar a activarlo por si no lo has hecho nunca y a configurarlo de forma correcta Te vas al apartado de ajustes, tecleas Nearby para no tener que buscar mucho Y te va a aparecer el apartado de compartir con Nearby Entras y lo vas a activar si viene desactivado Vamos a activar también la visibilidad del dispositivo Porque necesitamos que otros teléfonos u otros PCs pues encuentren nuestro móvil evidentemente Y luego puedes elegir que tipo de conexión se va a utilizar Si la Wi-Fi, los datos o Bluetooth Yo la tengo por defecto Funciona bien y el sistema ya selecciona cual es la mejor manera de transferir los archivos de forma rápida Y lógicamente por último tenemos que activar el Bluetooth Aunque esto te lo pedirá porque si no, no vas a poder utilizar Nearby Share Hasta aquí todo correcto Bien instalado en Android no hay que hacer nada más Pero que pasa con Windows Pues aquí en el momento que estoy grabando el vídeo Como está en beta este sistema Solamente en teoría se puede utilizar en Estados Unidos Pero yo te voy a dejar un link maravilloso a la web de territorio Android Y tendrás ahí también un enlace para descargarlo directamente en tu teléfono Mejor dicho en tu PC con Windows de forma rápida y segura Es un link totalmente seguro Lo vamos a instalar como si fuera un programa normal Y aquí va a comenzar la magia Mola mucho porque lo primero que tenemos que hacer evidentemente es introducir nuestra cuenta de Google Y a partir de ahí va a detectar el dispositivo que estamos usando como teléfono De una manera totalmente automática Porque está vinculado evidentemente Desde esta aplicación para Windows podemos enviar lo que queramos Un archivo PDF, una foto, un vídeo o carpetas completas Y seleccionamos el dispositivo al que queremos mandarlo En este caso nuestro teléfono Android Y vais a ver que la transferencia es bastante rápida ¿Podría ser lo mejor? Sí, pero estamos en beta, ¿de acuerdo? Y no es tan rápido como AirDrop Aunque yo creo que va a evolucionar con el paso del tiempo Mola mucho, pero es que no solo esto, no solo tenemos que abrir el programa También podemos hacer botón derecho en el icono de lo que sea Compartir y elegir Nearby Share y mandarlo a nuestro teléfono Así que fantástico la implementación Y en Android pues evidentemente es al revés Si queremos compartir una foto, un vídeo, un documento Le damos a compartir y seleccionamos Nearby Share Y buscamos nuestro dispositivo En este caso con Windows para transferirlo de forma fácil ¿Dónde se guardan estos archivos? Pues por defecto el sistema en Windows crea una carpeta Pero nosotros podemos cambiarlo y ponerlo donde queramos En descargas, en el escritorio, en documentos, donde nos dé la gana Que de verdad que facilita muchísimo el trabajo Porque yo antes normalmente subía los archivos a Google Drive O utilizaba alguna extensión que funcionaba como AirDrop de forma parecida Pero no era tan rápido Ahora tenemos al menos un sistema que funciona de forma bastante eficiente Y que tiene bastante margen de mejora ¿Lo utilizas? ¿No lo utilizas? ¿Lo conocías? ¿No? Pues en este vídeo rápido ya has visto que es muy sencillo Creo que me merezco que te suscribas al canal Porque próximamente van a venir más vídeos de este tipo Te hago la vida más fácil Y espero que te haya gustado mucho Por aquí te dejo otros vídeos que posiblemente te encanten Y nos vemos próximamente ¡Chao!